Hago que pierdas el sueño cuando llego por las noches A escondidas entro a tu casa Dime quien es el que te hace temblar Dime quien es el que te hace suspirar Dime quien es el que te hace soñar Dime quien es el que te hace volar No lo niegues, yo hago que te leves Tu cuerpo sensual hace que me ponga mal Me miras, te miro y todo se te olvida No lo niegues más Deja la mentira y deja ya la falsedad Deja de mentirle a los demás Tu piensas que yo te voy a engañar Y esa no es la verdad Tu piensas que yo te voy a engañar Y esa no es la verdad Dime quien es el que te hace temblar Dime quien es el que te hace suspirar Dime quien es el que te hace soñar Dime quien es el que te hace volar No lo niegues Yo hago que te leves Tu cuerpo sensual Hace que me ponga mal Te quiero, lo sabes Me desespero cuando no estás Es la verdad Te quiero, lo sabes Te quiero, lo sabes Me desespero cuando no estás Es la verdad Dime quien es el que te hace temblar Dime quien es el que te hace suspirar Dime quien es el que te hace soñar Dime quien es el que te hace volar Y ahora dime Quien es el que te hace volar Sin que despegue de la tierra Tu sabes quienes somos Baby Jory el poeta DJ William the producer Y en la pista Genius Love Baby Jory el poeta DJ William the producer Y en la pista Genius Love Yen